¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este jueguito llamado Café Owner Simulator. Le vamos a dar aquí a nueva partida. Dice, mi padre trabajó en el negocio de los restaurantes toda su vida. Cada día, al volver de la escuela, me lo encontraba trabajando y le observaba dirigir su negocio. Mi padre era un jefe estricto, pero justo. El negocio iba muy bien. Mi padre quería abrir un segundo restaurante en la ciudad vecina. Había conseguido la mitad del dinero necesario para abrirlo y planeaba pedir prestado al resto a la mafia local. Había sido amigo de su jefe desde la universidad. Mi padre recibió el dinero y abrió su segundo establecimiento, pero resultó que no era rentable. Durante días buscó la razón del fracaso, pero nunca la encontró. En algún momento, su salud se vio afectada y acabó en el hospital. Cuando le dieron el alta, empezó a revisar todas las facturas que tenía que pagar. Enseguida, se dio cuenta de que no podría pagarlas todas. No durmió durante casi una semana pensando en cerrar el negocio y jubilarse. La decisión había sido tomada. Bueno, aquí se ve que el señor dice que recién fue dado de alta y ya está tomando bastante alcohol. Está fumando muchos puros. Está con la preocupación de las deudas. Y encima no durmió una semana. No dudo de que puede volver a enfermarse, chicos. Bueno, seguimos. Mi padre vendió el negocio, pagó las deudas y se jubiló. Era mi cumpleaños número 26. Decidimos celebrarlo en nuestro lugar favorito. Mi padre brindó por mí y por su jubilación. Después me entregó un sobre. Abrí el sobre y vi un cheque de 50 mil dólares. Ahora tu sueño es real, hijo. Después de estas palabras, me di cuenta de que mi padre sabía que durante toda mi infancia yo seguía su trabajo con ojos ardientes. Me sentí muy feliz y decidí revivir el negocio familiar. Me da risa eso de ojos ardientes, ¿no? Que había comido chile y que le... Bueno, endemoniado estaba. Bueno, seguimos. Lunes, nuevo día. Abajo dice normalmente los fines de semana es donde hay más público. Básicamente aquí el sheriff nos está dando la bienvenida y que es una buena idea abrir un motel y un restaurante porque la gente necesita un lugar para comer. Dice, encuentra el cuadro eléctrico y enciende la electricidad. Miren toda la basura que hay que recoger. Ahí tenemos nuestro local. Hola, gatito. A ver, vamos por aquí. Por acá hay un contenedor de basura que después vamos a usar. Aquí está la entrada y le damos clic. Encuentra una manera de entrar al restaurante. Vamos por esta parte. Y quitamos solamente estos tablones, esta madera. No sé cómo se llama. Altillo, le llaman algunos, creo. Ok, dice que aquí las herramientas las podemos comprar en la tablet y luego pues abrir una F. Podemos elegir la herramienta que queramos usar. Bueno, ahorita tenemos que recoger todos los objetos que son considerados basura y dice que son 143, ¿vale? Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. A ver. Por allá hay unos amiguitos roedores. Si le das quito, chicos, no, 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 no. No son roedores reales. Son esos de hule que la gente usa para asustar. Ok, miren, ahí dice que el tacho de basura está lleno. En la parte superior podemos ver que está al 98%. Entonces abrimos la tablet con el tab y dice por acá, perdón, recogida de basura. Tenemos que pagar 49 dólares para hacer que venga el camión. Y luego podemos observar cómo vienen a recoger. Ahí está, viene de la derecha. De cerca aquí al contenedor. Por cierto, es un conductor fantasma y recogedores fantasmas. No sé cómo le harán, ¿no? Dicen que la tecnología ha avanzado un montón y de repente hasta es todo automatizado. Bueno, vamos a esperar a que termine. Y tenemos nuevamente el cubo vacío. Pero nos falta recoger 115 objetos. Así que chicos, un abrir y cerrar de ojos ya lo tenemos limpio. Ya casi terminamos, chicos. Y por esta parte nos encontramos con un señor. Dice, estos barrios están habitados por sin techo como cualquier otro sitio. De vez en cuando puede que visiten tu establecimiento para pedirte dinero, vandalizarlo o a veces solo observar. Cómo lidiar con ellos es cosa tuya. Bueno, como ven, ya terminamos. Todo es todo limpio. Miren todo lo que estaba lleno de basura. Ya está vacío. Y tenemos ya nivel 1. Tenemos más dinero porque cada vez que recogemos algún objeto nos dan más experiencia. Y por cada vez que cumplamos una tarea también nos dan experiencia y dinero. Bueno, hay que comprar una red en la tienda de herramientas y cazar a los ratones. Así que por aquí tenemos red de ratas. Vamos aquí a la F y... Arriba también nos indica si hay cucarachas, si hay ratas. Y pues cuántas cosas hay que reparar, ¿vale? Ok, no recojo ni una. ¿Qué pasó? Mi habilidad de cazadora de mariposas. A ver. Bueno, yo de hecho nunca he cazado mariposas. No me acuerdo. Pero nunca he utilizado esta red. Ok, nos queda uno. Oh, mire. Cuando estaba atenta a recogerlas, atraparlas, pues no recogía ninguna. Pero cuando... No me he dado cuenta, ¿eh? Ok, quiero ver si puedo prender la luz. ¿Sí? Vamos a encender la luz porque está bastante oscuro. Dice, arregla todo lo que está en el local. Ventanas, tejado, cimiento. Entonces, nada más hay que darle clic izquierdo aquí. Y pues así, chicos, se repara fácilmente. Como en la vida misma. Nada más, mire. Tú quieres reparar, no tienes que quitar el vidrio. Ver que ya no hayan restos de vidrio en los marcos, ¿no? Tú solo agarras una ventana con el marco incluido y lo pones, ¿eh? Ya está. Listo. Bueno, por aquí afuera tenemos estas... Bueno, cimientos, dicen, ¿no? Es como la base. Como unas baldosas. Me gusta mucho el color que lo reemplaza, ¿eh? No sé. No sé si originalmente esto era de ese color y que luego al final se puso todo gris. Aunque también me gusta. O sea, imagínense esto ya reparado pero sin que se cambie a esto. Y con las manchitas se ve bonito, ¿eh? Bueno, imagino que las manchas se desucionan. Ok, ya las encendimos. ¿Vale? Esta baldosa con esas manchitas se ve bien. Si fuera originalmente así, también estaría bonito. A ver, por acá tenemos más. Son 80. Nos falta... Nos falta poco. Y esto sí... Aquí no hago cortecito porque esto es relativamente rápido. A ver. Hoy mil oficios. Yo limpio, reparo, cambio vidrios. Gatito, mira qué bonito. Qué buena compañía, digo yo, ¿no? Y luego seguro van a estar ahí pidiendo comida. Ok. Le damos clic a la escalera y subimos. Y para reparar el tejado nada más es... Agarras un martillo y... ¡Ping! Ya está, ¿eh? Fácil. Es que de solo imaginarlo, chicos. ¡Wow! Aunque el techo sí me gustaría que mantenga el color original. Que creo que es el rojito que... Bueno, a esta parte todavía no podemos acceder porque supongo que eso ya será más adelante. Cuando vamos más bien. Ok. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Esta latita no está considerada un objeto de basura. De basura, ¿no? Un objeto basura. Más bien nos van a dar experiencia y un poco de dinerito. Dice... Ok. Ahí nos dice este... Lo mismo que yo dije. Bueno. Vamos a reemplazar el color de la parte exterior. De estos tres colores yo prefiero el morado, ¿vale? Siento que el amarillo es algo ya bastante usado. Aparte que se ensucia... Bueno, no digo que el morado no se ensuciaría, pero prefiero... Pero prefiero eso. Bueno. Vamos a elegir la pintura de aquí. Voy a usar la más clarita, que es esta. De hecho, suelen recomendar colores claros. Para aprovechar la luz natural y transmitir una sensación cálida. Dice que levante el ánimo, ¿no? No sé. A ver, ustedes díganme ahí en los comentarios si les transmite esa sensación. Por ejemplo, los colores oscuros, ¿no? A mí me gustan los colores oscuros, pero según dice... Sí, transmite algo así. Sad. Tristeza. No lo sé. A mí me gusta. Tal vez soy... Por eso soy muy triste, ¿no? Soy... Soy muy tristona. No, mentira. Yo soy divertida. Todos tenemos nuestros momentos sad, pero... No es por la vestimenta que usamos. No, no creo. Pero sí, el ambiente... Mira, mis... Las paredes... De hecho, las paredes de mi habitación, ahora que estoy viendo... Son más o menos de este color que estoy poniendo aquí, ¿eh? Ok. Creo que ya nos falta poco. Si nos faltan diez, nada más. Ok. Es como que se escucha, ¿no? Cada vez que... Pinto una pared, suena a dinerito, ¿no? Que estoy gastando... Estoy gastando cinco. Pero parece que estuviera llegando el dinero, no acabándose. Instáles en detectores de humo. Vale. Primero, primero, antes de que me olvide, voy a botar la basura porque está al 90%. He gastado aproximadamente 150 dólares solo en botar la basura, ¿eh? Bueno, vamos a... Eh... Ver acá en Amazon. Uy. Eso no... Eso no es un... Eh... Perdón, un detector de humo, ¿eh? A ver, aquí vamos a poner... Justo aquí en el medio, poner... A ver, aquí... Uno. A ver, me guío de... Esta... Este de aquí. Del vidrio del medio. Y... Tres. Ok, acá pongo uno. Para que esta pared no esté solita. A ver, pero en el medio, ¿eh? Siempre lo más simétrico que podamos. Y por esta parte también nos guiamos de este vidrio del medio. Entonces, aquí pongo uno. Aquí pongo otro. Y ponemos uno. Vale. Ahora vienen los platos del menú. Vamos aquí a menú. Y... Acá dice que si el indicador es rojo, es un precio muy alto. Si es verde, es precio bajo. Y amarillo, es precio óptimo. Así que subimos. Subimos hasta que la franjita esté amarilla. Y ponemos el plato en el menú. Pongamos aquí. Aunque puedo... Podría subir, ¿eh? Hasta el límite. Hasta que cambie a rojo, ¿eh, chicos? Damos dineros, chicos. Dineros, dineros. Vale. Ahora tenemos que pedir alimentos. Vamos aquí. Tienda de alimentos. Y podemos comprar una de estas. Ok. Dice que si compramos por error un alimento que no querramos, lo podemos botar a la barra. Básicamente, ¿no? Eso es lo que entiendo. Queso no sé si piden, pero... Pues pisa con queso, dicen. A ver, es esto. ¿Qué más? Y luego esto. Y esto. Espero que no me falte nada. O sea, compraría así ya... Más vale que sobre que falte, dicen, pero... Bueno. Abro aquí la cámara frigorífica. Y pasamos esas cajas para el lado de allá. ¿Ok? Miren, miren la calidad de las cajas. ¿Eh? O sea, yo entiendo que mi restaurante está abandonado. O estaba abandonado. Y yo, pues, lo tengo que reparar. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la tienda? O sea, con la tienda que me provee los alimentos. No, no, no. Así no se vale, chicos. Espero que... Espero que pronto pueda conseguir otro proveedor. Y que me dé mejores envolturas. Lo que pasa es que los alimentos también, ¿no? Pueden ser de buena calidad. Pero dependiendo de cómo lo conserve... ¿No? Ahí... Ahí es... No se mantiene. Nos falta poquito. Nos faltan, creo que... Cuatro cajitas. ¿Esta es la mozarella? ¿Mozarella es eso, no, chicos? Es que... Yo sé que hay pizza con mozarella. Pero no sé exactamente si es como... Ya viene así como un pedido, ¿no? Yo no suelo comer pizza, chicos. Y sí tengo una pizza preferida. De hecho, dos. Dos. Pero sobre todo cuando tengo mucha hambre. Tiene el sabor ahumado. Cuando uno tiene hambre, cualquier comida es rica, ¿eh? Bueno, si está bien hecha, claro está. Ok. Bueno, ahorita vamos a tener que colocar una caja registradora, mesa de cocina, horno y nevera, ¿vale? Entonces aquí vamos a Abason, ponemos tomacorrientes, vamos a poner uno por esta parte, por esta parte otro, por aquí, por aquí, por aquí, coloco... A ver, no sé si estará bien ahí. Vamos a poner dos. Y por acá... Espero estar calculando bien, si no, siempre se puede mover, ¿vale? Ok. Ok. Entonces, podemos abrir aquí, venta, aquí. Uy, ñau. Y no sé por qué me huyó el gato. No tengo comida todavía, gatito, ¿eh? Sí, espérense. Ay, dió, 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 dió. Como... Como que hay espacio ahí. Creo que está bien ahí. Bueno, le damos clic aquí y luego energía y conectamos a la corrija. Como bastante seguro, ¿eh? Para nada puedo pasar y tropezarme. Nada, nada, nada. Oye, ¿y por qué me huyó el gato? Yo estoy ahí. A ver. Vamos a buscar la sección cocina y tenemos la refrigeradora que la quiero poner. A ver... A ver... A ver... O... A... A... Por esta parte, vamos a poner dos mesas de cocina. Los tomacorrientes creo que tengo que moverlos, porque no calculé bien. A no ser, a no ser que haga esto. Eso no, chicos, eso no. Chiquito, está chiquito. ¿Por qué? Yo quería pegarlo un poco más, pero no me dejó. Vale, entonces ponemos otro por aquí. Listo. Ok, sí, el tomacorrientes lo tengo que mover. Mover y... Aquí. Y... Vale. Espero que ahora sí esté bien. Eh... Cocina. Y... Y otro... Vamos a... Es como... Quiero... Quiero calcular bien y no me sale. Otra vez. Cocina. Siento que es... Sí. Perdón, ¿eh? Lo dije ya y nomás lo dejo. No, 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 no. Este... Ya, ya. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ya no lo vuelvo a tocar. Vale. Entonces, agarramos y buscamos la campana extractora. Lo voy a poner aquí. Y vamos a... Y esta por aquí. También esto. Me gusta que la campana extractora... Eh... Tenga para las dos cocinas. Aunque de repente más adelante podemos mejorar esta y ya tenga una cocina de ese ancho, ¿no? Ok. Y falta el fregadero. Esto está aquí. Por esa parte. Aunque creo que no es muy seguro que el fregadero esté cerca al tomacorriente. Ok. Pues ya está, ¿no? ¿Qué me falta? Una... Ah... Sí, es un fregadero, ¿no? ¿Por qué? Y ya... Ya está esto. Ya está esto. ¿Qué me falta? Una campana extractora. Ah... Vale. Yo... Yo decía, pero ya lo hice. Faltó mi... Es que estaba pensando que dije, ya todo está en la cocina. ¿Qué falta afuera? Faltaba las cositas de aquí. Vamos a poner... Una mesita por aquí. Una mesita por aquí. Aquí. Listo, ya está. Bueno, ahora toca asignar personal. Ah, no, no. Todavía no los he contratado. Todavía no hay... La X. Y dirección. Ok. Pagar al casatalentos. A ver... Velocidad de trabajo, pero motivación tiene poco. A ver... Vamos a contratarlo. Y este, porque tiene un poquito más de velocidad de trabajo. Pero vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Si... Pues si sale bien. Si no... Asignar empleado. 9 de 10. 4 de 10, chicos. Comunicación 3. Es... Guau. Asignar. Bueno. Creo que no es tan bueno, pero... Pero... Es lo que hay. Lámparas. Creo que el casatalentos no supo casar bien. ¿Sí? Y aquí. ¿Vale? Está simpático, ¿no? Está bien, está bien. Ah, faltan biorretretes. Ustedes ven que aquí hay un baño, pero no. No lo podemos usar. Ok. Hola, señor. Vamos a darle dinero. Dice... No he comido nada en tres días y no he bebido tampoco. Y no he bebido. Quiero comprar comida y una botella de vodka. Bueno, al menos es sincero. Su cubo de basura está vacío y no he encontrado nada. Dame 50 dólares. Dólares, perdón. Y cuando recupera mi anterior vía, te lo devolveré. Le voy a dar dinero porque luego rompen las cosas. Igual el Cherry me dijo que podía... Que podía llamarlo. Pero... Y espero que no haya sido una mala decisión, ¿eh? Lo de darle dinero. A ver. Yo no le daría. No le daría dinero. En la vida real, es que... Es difícil confiar. No hay que meter a todos en el mismo saco. Pero es difícil confiar. Ok. Listo. Ahora, pues... Vamos a abrir el establecimiento y a atender a algunos. Vale. ¿Tiene factura sin pagar? Ojo. 40... ¿Agua? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Bueno. Bueno, chicos. Vamos a abrir. No sé si poner más mesas, pero creo que ahorita... ¿Qué? 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 Imagínense. Va a llegar un cliente y me va a ver ahí. Persiguiendo un rato. Por favor. Es de huelde, señor. Estamos jugando. Estamos entrenando. Madre mía. Ven acá. Hay un nuevo pedido. ¿En serio? Bueno, no sé dónde. Perdón, señor. Perdón. Estaba... Estaba... Entrenando. Pizza carbonara. Vamos a darle aquí. Y... Oye, si atrapé... Ah, Miguelito, ¿no? Ok. Sabemos que está el cubo de basura, que cuando se llene... Me está llamando, ¿no? Me está llamando, ¿no? Ha venido y he sacado el celular. Un poquito, rapidito. Bueno, aunque como decía, ¿no? Uno es un poco lentillo. Y el otro es un poquito más rápido, pero... Está llevando la olla. Vamos a ver cómo cocina. Vale. Voy a... Ah, no. Todavía no he comprado esto. Sí. Vale. Nos da chance. ¿Cómo? 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 Es que debí haber puesto más mesas, creo. Pero... Ok. Llego primero. ¿Por qué está serio? Pero sí. Todo porque son lentillos. Bueno, chicos, no sé si escuchan la cornetita. Está pasando un heladero, creo. Bueno, ustedes piensen que está pasando un heladero aquí afuera del restaurante, ¿no? Para que sea más realista. Ella está feliz y él sí está va serio. ¿Cómo hacemos que sea más rápido? Ok. Ya ahí recogemos... No sé si es la propina. 300 dólares. Nice. Madre mía. Esa pose. Esa country. Tome asiento, señor. Ese fue el otro cliente. Vamos a recoger. 300 dólares. ¡Uh! Como en la vida real. Ajá. Buena propina, ¿eh? Ok. Que termine. Ah, está congelando, ¿no? Vale. Venga, señor. Pizza calientita, recién hecha. Con cocineros eficientes. Venga, venga, señor. Venga. Venido. Bienvenido a pizzería Cecily Yers. Ah, en realidad. ¡Hala! Catástrofe natural. No leí el mensaje. Solo me paniqué. ¡Oh, chicos! Eso es malo. Pizza carbonara. Yo ahí, dándole la bienvenida y que sale el huracán. Ya, 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 ya. Listo, toma. Toma. Muy bien. Nivel 3. Es como... Se rompió el vidrio y... Y aplaudió. Es como cuando rompen un plato en un restaurante y la gente... Y que no hay mesa. Lo siento, señorita. Lo siento. Paciencia. 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 Ah, mira. Está tomando café. Yo no le he dado eso. Oye, vino... No me di cuenta que sí lo tenía en la mano, ¿eh? Vamos. Vamos. No, ahí viene un señor que está trabajando. Estaba trabajando. Ah, felizmente sí hay mesa. Dime que sí. ¿Cojo? ¿Qué hay mesa, señor? Mira, se acaba de desocupar. Pizza margarita. ¿Cómo será la pizza margarita? Yo conozco solo el trago. Una bebida que se llama margarita. Yo no... ¿Eh? ¿Por qué hay la flechita abajo? Porque no hay mesa, ¿verdad? Iba a poner más. Iba a poner más, pero dije... Creo que se ocupen todos. O sea, pensé que iba como... Llegaba uno y que justo el que ya estaba sentado, por ejemplo, está comiendo, justo se levantaba, ¿no? Y podía, pero bueno. Ah, perdón, perdón. Eso es malo, pero vamos a mejorarlo. No se preocupen. Así que llegamos a las cinco estrellas. Llegamos. No, no idea. ¿Qué, señor? Pero no ve que hay un tacho. A ver. No, yo solo quiero quitar el vaso. El vaso. ¿Por qué? Me dice, para empezar, cierra el establecimiento. Es decir, no puedo modificar nada. Hasta que cierre el establecimiento, como dice. Vale. Formación realizada. Enhorabuena. Ha completado con éxito su formación y ahora está listo para empezar a trabajar y desarrollar su restaurante. Ya hemos transferido 200 dólares de tu cuenta bancaria como recompensa por haber completado con éxito la formación. Sigue con el buen trabajo. Bueno, chicos, vamos a cerrar el restaurante. Perdón, señorita, ya está el horario ahí puesto en la entrada. Bueno, chicos, F5, ¿no? F5. Me gustaría que apoyen el video. Me gustaría volver a subir. Me gustaría saber qué es lo que sigue, perdón. No sé, miren. Imagínense aquí ya más lleno, como otro modelo de mesas. Ya con un baño habilitado. Ni siquiera hemos visto cómo es el interior. Pues cómo será el segundo piso. Pues podemos vender todos los platos del menú, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ustedes ahí díganme en los comentarios si desean ver más de este jueguito por aquí. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho. Muchos like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecily y Jers. Adiós.